Bueno, aquí estamos para Independencia Hispana con Emanuel Cecchini, acaba de concluir la práctica de día martes. Emanuel, ¿cómo ves al equipo y cómo ya preparan el debut del día viernes en Santa Laura? Bien, muy bien. La verdad que hicimos una gran pretemporada. Por ahí, en los amistosos los resultados no se nos dieron un poco, pero bueno, venimos trabajando bien. Estamos muy convencidos, con muchas ganas de que ya sea viernes y arrancar el campeonato de la mejor manera. Te quiero preguntar más en lo personal, las ansias por el debut de una nueva liga, un fútbol que no conoces, ¿qué te han dicho tus compañeros y cómo te estás acoplando ahí en ese medio campo con Leighton y con Carvallo? Bien, muy bien. A disposición del cuerpo técnico para donde me quiera utilizar. Como te digo, hicimos una gran pretemporada y yo creo que los amistosos nos sirvieron para corregir cosas. Ahora ya el viernes arranca el campeonato, no hay mucho margen de error, así que arrancar con el pie derecho. Y la última, ¿no te ha tocado jugar en Santa Laura? ¿Sigue en reparación algún mensaje para el hincha para que pueda acompañarlos el día viernes? Sí, que nos apoyen, que sin dudas el aliento de ellos va a ser importante para nosotros. Vamos a dejar todo dentro de la cancha para que ellos estén felices y nosotros también. Vamos a dejar todo dentro de la cancha.